El accidente que dejó como saldo un fallecido y 13 heridos ocurrió en la vía Quevedo-Ventanas, cuando un bus de la cooperativa Valencia Disco 68 y una camioneta blanca tuvieron un choque frontal excéntrico. En la cual, del bus de la Valencia resultaron 13 personas heridas, a la que se les brindó atención hospitalaria y se les colaboró en todo momento. Así mismo, dos de ellas resultaron con sus extremidades superiores atrapadas, en la cual tuvimos que realizar maniobras para poderlas liberar. Los heridos salieron por las ventanas y parabrisas del bus, siendo trasladados hasta el hospital de Ventanas, mientras que personal de la unidad de rescate de la CTE, con equipos hidráulicos, liberaron el cuerpo sin vida del conductor, identificado como Armando Ventimilla. El conductor de la camioneta desafortunadamente falleció en el lugar de los hechos, en la cual tuvimos que utilizar equipos hidráulicos para poder lograr su liberación. Los vehículos involucrados fueron trasladados a Quevedo, mientras la OIAT determinará las causas del accidente. Desde Los Ríos informó Odette Camacho.